Sí, organizador, expositor, yo soy miembro de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Árabes, soy secretario, todavía es el presidente, y estamos conformando esta nueva comisión que arrancó a partir de este año, bueno, en comisión directiva de esta asociación. Así que después como expositor y bueno, como organizador. Bueno, bien, y querés contarnos un poco cómo llegaron acá, cómo eligieron el lugar, cómo se estuvieron preparando toda esta semana previa. Cómo no, bueno, el lugar en realidad ya hace tres años que se está haciendo esta exposición en Ares de la Pasión, gracias también a la colaboración de criadores que han aportado para contratar el lugar, y bueno, este es el tercer año que lo hacemos, y la verdad que la convocatoria ha sido espectacular, así que estamos muy contentos. También trajimos, en cuanto a la organización, este año hemos implementado un poco más del tema de las carpas, de los sponsors, han venido, ha tenido gran convocatoria, hemos tenido gran convocatoria de caballos, de expositores, así que estamos muy contentos. Bueno, muy bien, y ahora desde el punto de vista de expositor, contanos qué trajiste. Bueno, de expositor, nosotros tenemos Ares de la Paz, venimos de Córdoba, tengo una Potranca que compitió y salió campeona nacional en Potranca Menor, es una Potranca que nació en enero, así que es chiquita, es la categoría más chiquita, y bueno, un orgullo para Ares de la Paz, somos varios en Ares de la Paz, y con todo el sacrificio que implica, porque traer un caballo a una exposición no es solo el día de la exposición, esto es una preparación que arranca con mucho tiempo antes, hay mucha gente atrás de un caballo, mucha gente en la preparación para el acondicionamiento físico, en la preparación para luego enseñarle a hacer el halter, a que se paren bien, a que se presente, y después en todo, y armar las crías que van a ir a la exposición, o sea, continuar o tratar al menos de continuar con lo típico de la raza, que no se pierda todo lo bello que tiene el árabe, la tipicidad de la raza en cuanto a su cabeza, esa cabeza cóncava, los ollares, el hocico cuadrado, orejas pequeñas, cuello largo, entonces elegir un ejemplar que venga a una exposición ya es importante, y que salga campeón nacional, ni hablará, así que estamos muy contentos. Bueno, felicitaciones, espectaculares, estaba hermosa tu yegua. Estaba linda, estaba linda, y bueno, ella seguramente se va a seguir entrenando para seguir participando más adelante en las próximas competencias, así que bueno, ojalá que siga bien. Bueno, muy bien, muchas gracias Ricardo. Bueno, gracias a ustedes, gracias por estar, por participar y por fomentar, para nosotros es muy importante, los esperamos siempre, y bueno, queremos que la gente se anime a criar, el caballo árabe no solo es un caballo de competencia, ayer hemos traído como, ya se hizo el año pasado, pero este año fue como más novedad el tema de los montados, hubo jura de montados de gran nivel, hubo destrezas también, así que queremos que la gente conozca el caballo árabe, que conozca que es un caballo dócil y es un caballo muy versátil, sirve para todas las competencias, y bueno, así que los invitamos siempre a estar y a participar.